Un tercio de nuestro cuerpo está conformado con colágeno, el cual aporta y fortalece el cabello, las uñas, articulaciones, huesos, ligamentos, tendones, cartílagos y músculos. El colágeno es una de las proteínas más importantes del cuerpo humano, pero conforme van pasando los años, nuestro cuerpo disminuye su producción. Llega Colagenox, jarabe 100% natural, concentrado a base de malta con colágeno y resveratrol, molécula antioxidante natural con alto valor nutricional y medicinal. Protector cardiovascular, previene el cáncer de la piel, previene las alteraciones del sistema inmunológico, limita la propagación de células cancerosas, activa proteínas que retrasan el envejecimiento celular, Disminuye la producción de ácido úrico, previene la gota, brinda humectación y elasticidad a tu piel, retardando la vejez y el surgimiento de las arrugas. Colagenox, contiene vitamina C, vitamina D3, magnesio. Colagenox, acompañado de una sana y buena alimentación, es indispensable para mejorar nuestra calidad de vida. Consuma diariamente colagenox, mezclándolo en jugo o en su bebida favorita. Adquiera dos frascos de colagenox y reciba totalmente gratis un frasco de ulfeno que limpia y mejora el sistema digestivo. Colagenox, solicítelo marcando ahora mismo o envíenos sus datos en mensaje de voz o WhatsApp a la línea nacional 317-305-1818. 317-305-1818. Si la línea está ocupada, intente nuevamente. Colagenox.